Baúl de los recuerdos Vuelve querido, vuelve a mis brazos Vuelve te ruego, tenme compasión Vuelve querido, vuelve a mis brazos Vuelve te ruego, tenme compasión Tu ausencia ha sido para mí un martirio Que se lloraron en mi corazón Tu ausencia ha sido para mí un martirio Que se lloraron en mi corazón